Campesinos de temporal en Guanajuato reportan pérdidas totales de su siembra, esto debido a la sequía que se presentó en Guanajuato, así lo reporta su representante. Fue el año más seco, con menos precipitación pluvial y hay pérdidas totales en varias zonas del estado, el noreste del estado, toda la sierra gorda prácticamente no hubo cosechas, pero también en municipios del sureste como Jerecuaro, Coroneo. Básicamente la gente en el autoconsumo siembra maíz y frijol y no hay cosecha. El secretario de Agricultura Federal dio a conocer que el mes de septiembre fue el más caluroso de los últimos 82 años, con temperatura media de 3 grados Celsius por encima del promedio histórico. Autoridades sin dar detalles aseguraron estar buscando alternativas ante los cambios climáticos, que cada vez afectan más al campo, como la falta de lluvia. Con imágenes de Juan Pablo Valdivia, Alberto Sogovia, Fuerza Informativa Azteca.